El Tiempo El Tiempo El Tiempo Y cantándole a mis penas Un noviembre en San Martín Este humilde campesino Le dio rienda al corazón Dejó escuchar su tañío Cantando su primer tema La llanura aquí está tu hijo Grabe por primera vez Y el público recibió mis canciones con cariño Fue un momento de gloria Y era tan solo un principio Para lograr que mi llano Reconociera mi estilo Fui de concurso en concurso Y así me di a conocer Con el público latino Y ahora me siento contento Gracias a mi Dios divino Porque yo estoy con ustedes Y ustedes están conmigo Todavía no he terminado Quiero que el mundo me escuche Y tengo que conseguirlo Con mi música llanera En los Estados Unidos Y gritarles que Colombia del mundo Es lo más divino Hay que empuñar la bandera Y defender nuestra tierra Nuestro orgullo y nuestros hijos Y gritar al universo Que no hay otro paraíso Que nuestra patria Colombia Colombia por la que todos vivimos ¡Gracias! ¡Gracias!